muy bien pues comenzamos con este problema con una canon g3100 este es el modelo inalámbrico este es el que le sigue a la que han visto ustedes en el canal y que muchos de ustedes también tienen y pues bueno se nos presentó la siguiente situación el cliente esta es una impresora que yo vendí entonces el cliente me menciona pues bueno la caída de tinta de hecho como pueden ustedes apreciar el negro está completamente vacío y tenemos el cian con algunos huecos con algunos espacios con aire tenemos el magenta y el amarillo perfectamente bien pero eso no es el problema en estos momentos resulta que bueno siguiendo el procedimiento de recarga o de inicialización mi cliente ha hecho el procedimiento correctamente y una vez que terminó es probable que le haya arrojado el error 5b00 ahorita lo vamos a ver vamos a encenderla para que se fijen ustedes que es muy probable que sea dicho error este equipo pues obviamente se conecta vía inalámbrica ahorita para yo saber qué tipo de error tiene la voy a conectar con cable entonces voy a poner mi cable usb de hecho ya lo he conectado por aquí lo tengo lo voy a conectar a la pc ahorita la voy a conectar a la computadora ya he conectado el puerto usb para que me arroje el tipo de error si se fijan son siete intervalos 1 2 3 4 5 6 y 7 lo que nos estaría hablando de un error 5b00 de unas almohadillas saturadas de tinta esto probablemente por la inicialización ahora bien este equipo es realmente nuevo no se compara con el que yo tengo al que le hemos sacado ya más de 57 mil impresiones este equipo pues es realmente nuevo está muy bien cuidado y se me hace una exageración que por hacer una inicialización le haya dado este error a mi cliente entonces vamos a tratar de arreglarlo les repito es una canon pixma g3100 el modelo que viene con soporte inalámbrico con un error 5b00 aparentemente vamos a conectarla a nuestra pc y vemos qué tipo de error nos arroja pauso vídeo y bueno hemos conectado nuestra computadora si se fijan ahí me aparece la canon g3000 debajo de mi canon g2000 que en estos momentos no tengo presente y bueno este es el este es el dispositivo que es probable que tenga dicho error cómo voy a comprobar qué tipo de error tiene pues bueno me voy a ir a administrar impresora me voy a ir a propiedades de la impresora y voy a pedirle que me imprima una página de prueba si se fijan pues bueno he puesto he dispuesto papel ahí para que para que se haga aquí me dice que se envió una página de prueba y que bueno demuestra brevemente la capacidad de la impresora para imprimir gráficos etcétera cerrar absolutamente no hay ningún mensaje simplemente dice que está imprimiendo pero no es así no ha jalado el papel y el parpadeo persiste entonces bueno vamos a averiguar acerca de estos siete parpadeos a ver qué tipo de errores ya que a diferencia de la g2100 ésta no nos menciona el tipo de error aquí en propiedades simplemente le voy a dar imprimir página de prueba me menciona que se envió una página de prueba pero y si ahí está el error 5 b doble 0 en mi canon g3100 vía usb después de un intento de recarga de tinta entonces qué vamos a hacer vamos a proceder a quitar este error con el procedimiento que ha estado en el canal entonces pauso vídeo y a continuación hacemos el procedimiento en la impresora vamos a proceder al depurar este error hacerle el bypass vamos a nuestro multifuncional a realizar la introducción de las pulsaciones a fin de saltarnos este error y volver a recargar la tinta entonces son dos pasos el primero es quitar el error y el siguiente es recargar nuestras mangueras recargar nuestro sistema de tinta entonces acompáñenme a nuestro multifuncional entonces el primer paso que tenemos que hacer es entrar en nuestro multifuncional canon g3100 en modo de servicio cómo vamos a entrar en este modo de servicio muy fácil lo primero que tenemos que hacer es apagarla entonces una vez que esté apagada vamos a presionar el botón parar este que ven ustedes aquí lo vamos a presionar y lo vamos a mantener presionado si se fijan ahora voy a presionar encendido y también lo voy a mantener presionado ahí ya encendió voy a soltar parar y voy a presionar a continuación parar 5 veces entonces a continuación va 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora sí puedo soltar el botón de encendido ahí pasó una hoja y nuestro equipo ahora está en modo de servicio en este modo es que nosotros vamos a introducir una serie de códigos para hacer el bypass de este error 5B00 entonces bien aquí nuestro led de encendido ya se quedó fijo ya está en modo de servicio y lo primero que vamos a hacer es introducir 4 pulsaciones del botón parar y al terminar las 4 vamos a pulsar encendido entonces venga 1, 2, 3, 4 y encendido ese es el primer código ahora bien a continuación van a ser 3 pulsaciones del botón parar entonces chéquense 1, 2, 3 y otra vez encendido hasta ahí vamos bien ahora tenemos que introducir 5 veces el botón parar entonces venga 1, 2, 3, 4, 5 y encendido y nos va a tomar una hoja o nos debe de tomar una hoja para imprimirnos un código no hizo absolutamente nada así que continuamos posterior a esas 5 pulsaciones que hemos introducido vamos a volver a meter otras 3 chéquense 1, 2, 3 y encendido aquí es algo muy común que le pasa a todos y es que su equipo se apaga entonces quise grabar para ver cómo vamos a salir de este problema qué bueno que nos pasó así podemos darle la solución a más gente en efecto después de introducir los códigos la G3100 se está apagando no así la 2100 entonces qué voy a hacer a continuación pues bueno voy a encenderla y de acuerdo a lo que me han comentado muchos no lo va a hacer bueno si encendió ahí está entonces simplemente se apagó no vimos en ningún momento la hoja con la lectura de la memoria no vimos absolutamente nada entonces vamos a descifrar qué está pasando ahí está en modo Wi-Fi ahí está encendida y como pueden ver ustedes hemos hecho el bypass del error 5B00 o al menos eso es lo que aparenta ya que no está parpadeando ya más el botón el LED ámbar perdón el indicador ámbar ya no está parpadeando así que esperemos hay ciertos ruidos normales del interior del del multifuncional obviamente esto no va a tomar la tinta para tomar la tinta pues ya se la saben hay que hacer otro procedimiento pero hemos salido del error 5B00 doble cero en la G3100 de la misma manera en que se sale en la G2100 con algunas variantes a mitad del proceso cuando introdujimos 5 veces parar más encendido nos debió haber tomado una hoja y nos debió haber impreso unos números no lo hizo no hizo absolutamente nada este modelo cuando introdujimos el último código se apagó fue lo que hizo y es lo que muchos reportan se apagó cuando la enciendo está de esta manera si está el botón el LED de encendido perfectamente fijo y está el LED de Wi-Fi perfectamente fijo entonces voy a ir a la PC y voy a mandar algo a imprimir de manera alámbrica ahorita todavía está conectada por medio del USB vamos a ver qué tal nos va entonces bien pues aquí estamos otra vez en la PC de hecho me dice que tengo un documento en cola lo cual no es cierto aunque aquí lo menciona pero bueno me voy a ir a propiedades de la impresora y voy a mandar una página de prueba ahí está seguramente no va a salir bien por la falta de finca pero esto ya es un problema menor esto lo solucionamos más adelante entonces amigas y amigos creo que fue bueno hacer esto en vivo en un video realmente experimental porque quería replicar lo que a muchos les pasa que se les apaga el equipo esperaba que de verdad no prendiera porque una vez que pasara eso iba a dar con la solución sí o sí no nos gusta quedarnos a medias sin embargo simplemente se apagó y regresó entonces bien vamos a ver cómo sale nuestra página de prueba que como les repito la línea del negro está vacía y la línea del cian presenta también algunos problemas pero hemos solucionado el error 5B doble 0 amigas y amigos en la Canon G3100 ahí está mi hoja de prueba obviamente no traigo nada de negro pero es el menor de los males pues a continuación pues bueno viene el proceso para realimentar nuestro sistema de tinta continua entonces bien una vez que ya solucionamos eso vamos a presionar el botón de stop el botón de parar lo vamos a mantener presionado hasta que nos parpadee 5 veces el LED ámbar y una vez que nos parpadee 5 veces lo soltamos para que nuestro equipo nuestro multifuncional vuelva a jalar la tinta de los tanques y a volver a abastecer tanto los cabezales como las mangueras entonces chéquense mantengo apretado 1 2 3 4 5 y suelto y a partir de aquí pues comienza el proceso que ya todos sabemos la serie de ruidos extremadamente extraños como de limpieza de rodillos etcétera y pues bueno lo que algunos se han quejado ¿no? van a comenzar a bajar obviamente los niveles de tinta pues bien se van a recargar y se recargan absolutamente todos vamos a ver dónde comienzan estos están ligeramente por arriba de la media y el negro pues si lo tengo ligeramente por abajo de la media pues seguramente va a consumir algo de tinta pero bueno realmente yo insisto en algo ¿no? y creo que Canon no me paga por esto o más bien creo que sí porque pues ponen publicidad en mis videos lo cual se agradece pero insisto en algo a lo largo de la historia he tenido Epson HP y Canon siendo Canon a la que más jugo le he sacado de verdad en cuanto a rendimiento en cuanto a calidad calidad de foto es otra cosa yo siempre recomiendo estos equipos de hecho estoy por vender otro espero que me compren el 4100 que es un poquito más avanzado que este y si no vender uno de estos realmente la opción de Wi-Fi de conectividad por Wi-Fi es fabulosa nos facilita mucho la vida entre las labs entre las tablets y pues bueno también los móviles que podamos imprimir de manera directa entonces si me preguntan si les recomiendo este equipo a pesar de estos errores y a pesar de estas fallas digámoslo así si se los recomiendo de verdad no tiene ningún desperdicio a este equipo le van a sacar muchísimo jugo ya sea para la casa para actividades escolares o bien para un pequeño taller ya que pues por supuesto se puede poner a imprimir en mi caso pues he hecho demasiados trabajos para clientes en cuestión de papel bond de distintos gramajes a lo largo de la historia no tan es así que en la G2100 que aún no jubilo ya llevamos 57 mil impresiones y sigue dando claro que después de 57 mil impresiones ya solo imprime bien si ustedes consideran lo que es bien 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 así unos negros bien definidos ya solo lo saca en modo de alta calidad ya no lo saca en el modo normal entonces bien me puse a a parlar un poquito pero quiero que vean como en efecto ya está bajando ahí están bajando mis tintas lo cual algunos me han manifestado sus comentarios como como a manera de queja realmente el que yo me dice en este sistema lo hace Canon lo hace su panel de expertos y realmente la tinta es económica hasta cierto punto al menos aquí en México yo creo que no está de más que cada que falle hagamos este procedimiento en vez de llevarla a un una disculpa yo creo que no está de más que cada que se requiera llenar el sistema porque se vacíe hagamos nosotros mismos este procedimiento en vez de llevarla al centro de servicio que encima van a hacer exactamente lo mismo y aparte nos van a cobrar entonces la idea de este video y de esta serie de videos que he hecho a lo largo de estos últimos dos años respecto a estos modelos de Canon es que nosotros mismos salgamos de los errores que se nos presentan que solucionemos por nosotros mismos y para beneficio obviamente de nuestro bolsillo entonces bien yo creo que por mi parte eso ha sido todo esto va a tardar todavía unos minutos más ahorita que termine para no aburrirlos con el video ahorita que termine regreso enseño las mangueras y mando otra impresión vale y bueno en este caso tras casi 10 minutos ha terminado así es ahí está tenemos todas nuestras mangueras perfectamente llenas ya solo nos resta mandar a impresión a ver que tal está la calidad en el caso de algunos que me han comentado que cuando mandan a impresión la calidad todavía deja mucho que desear pues bueno si les recomiendo que hagan la limpieza de los cabezales por medio de la utilidad un par de veces si en un par de veces no se soluciona lo recomendable es hacer extraer el cabezal y limpiarlo con una fibra microporo o bien con con algo que no deje residuos y apoyados de Windex o de alcohol isopropílico esto nos va a limpiar a la perfección la parte del cabezal de manera externa de manera superficial sin rayarlo y sin llegar a malograrlo entonces aquí ya lo único que nos queda es mandar a imprimir voy a mandar una hojita y vemos que tal sale vaya aparte que es mucho más rápida que la Canon G2100 pues bueno aquí está salió fabuloso me encantó salió fabuloso espero que les haya sido útil este video por favor consideren suscribirse al canal me van a ayudar a continuar creciendo y pues regálenme un like en el video y ya de paso si me buscan en Facebook en Facebook estoy como Insight Tech lo mismo que en Instagram así que bien pues por mi parte eso ha sido todo agradezco el favor de su atención como siempre les deseo que estén muy bien donde quiera que se encuentren y que hayan logrado solucionar su problema con este u otro equipo de esta misma serie Canon Pixma modelo G en sus variantes 2100 3100 4100 espero que les haya sido de utilidad y hasta la próxima amigas y amigos y ¡Gracias!